hola a todos bienvenidos a un contenido diferente y especial esta vez me encuentro en la ciudad de los ángeles california aquí en eeuu ahí atrás está el famoso centro de convenciones de los ángeles donde se están viviendo todas las emociones del auto show 2023 esta vez se llama automovility la así que acompáñenme a conocer todas las incidencias y los lanzamientos de este importante evento de la industria automotriz a nivel mundial bueno señores iniciamos este recorrido por el salón del automóvil de los ángeles o el famoso auto show miren aquí de entrada nada más y nada menos nos recibe el impresionante hyundai ioniq 5 pero en su versión ultra deportiva n este auto ya tuvo la oportunidad de probarlo está nominado en los world car awards en la categoría de world performance car y bueno aquí miren se exhiben algunos de los modelos que ha ganado la división deportiva de hyundai ioniq va a mostrar algo también del centro de convenciones que de entrada pues es espectacular si no han tenido la oportunidad de venir bueno les recomiendo es muy muy bonito impresionante los auto shows están volviendo a revivir están volviendo a nacer no están todas las marcas pero bueno trataré de llevarles pues las incidencias de lo que vemos aquí hola a todos bienvenidos al auto show de los ángeles 2023 voy a iniciar el recorrido por el stand de hyundai viene nada más y nada menos que nos encontramos acá el ionic 5 en su edición disney 100 años un auto que ya se vende en nuestro país 100% eléctrico de este lado pues tiene una pista de pruebas con el ionic 5 y el ionic 6 aquí está el sonata que hace un tiempo que se vendió en nuestro país ya no ha vuelto en sus más recientes generaciones ahora la marca coreana está usando mucho en sus modelos esa línea completa en el frente ahora está por aquí está el ionic 5 y el ionic 6 estos dos modelos se ganaron todos los premios en los world car of the year 2022 y 2023 tanto el 5 como el 6 y la noticia es que el ionic 5 o ionic 5 en su versión n está participando en los world car awards 2024 en la versión performance car es un carro impresionantemente espectacular ya tuve la fortuna de probarlo ustedes no se imaginan la deportividad que ofrece este auto 100% eléctrico impresionante los coreanos hicieron muy bien su trabajo para mostrar el desempeño de un auto eléctrico en su máximo rendimiento bueno ahí vemos un auto de hidrógeno aquí están la conocida tucson y por aquí está un auto que ustedes me preguntan mucho por él está en la famosa santa cruz que es como una tucson pero en versión pica a mí me encanta la verdad yo creo que si la marca decide llevar este auto a colombia le iría muy bien es una guaneta digamos mediana ligera en nuestro mercado ese no entiende muy bien que hay autos que no necesitan ser 4x4 para prestar muchas funciones y para que sea muy práctica además esta santa cruz está muy bonita miren el interior super moderno super llamativo y por fuera pues se ve súper bien bueno este carro ya se vende hace un buen tiempo acá en los estados unidos vamos a ver si hyundai lo tiene en sus planes les debo esa noticia y por allí vamos a ver uno de los lanzamientos que tiene la marca por estos días ellos ya la habían presentado digamos al mundo pero aquí están de velando la oficialmente es la nueva santa fe miren ese corte cuadrado que tiene este modelo bueno aquí están recreando una versión xrt como más deportiva ellos usan mucho esta firma lumínica en forma de h tanto en el frente como en la parte de atrás y en diferentes lugares del auto pero bueno esta es una de las noticias que tiene hyundai aquí en el auto show de los ángeles les voy a mostrar aquí ya más en detalle bien ahí está la nueva santa fe miren el frente también ya tuve el privilegio de conducirla y la verdad es que me sorprendió la calidad de fabricación lo suave que se maneja la potencia bueno en fin ustedes saben que los motores y todo eso cambia de acuerdo como a la región pero la verdad un auto de tres filas de asientos muy espacioso esas líneas cuadradas que ustedes ven ahí esas líneas cuadradas hacen que este auto sea súper espacioso en su interior se los voy a mostrar miren el interior muy similar a los modelos más recientes de hyundai por aquí está otra en el color de lanzamiento bueno vamos a ver si la marca coreana también decide llevar este auto a nuestro país de entrada es un poco contrastante digamos el diseño con las líneas muy cuadradas pero la verdad es que es un auto súper súper llamativo y de este lado vamos a encontrar otra noticia que pronto veremos en la región y en nuestro país digamos que no es un lanzamiento acá en el auto show de los ángeles pero aquí ya estamos viendo la segunda generación del exitoso Hyundai Kona aquí estamos viendo tanto la versión eléctrica como la versión a combustión aquí hay una noticia interesante es que Hyundai decidió mantener en esta segunda generación del Kona tres esquemas de motores el eléctrico que es este que están viendo acá en este momento este ya lo vemos en nuestro país el híbrido convencional o full hybrid y la versión a combustión con motores turbo que de hecho hay algo muy particular es que la marca primero digamos que montó la plataforma del eléctrico para después montar los motores a combustión pero ambos autos pues son muy similares detalles importantes es 15 centímetros más larga que la actual generación de la Hyundai Kona y miren esos stops característicos de lado a lado esta es 1.6 turbo por ejemplo miren les muestro el interior aquí rápidamente muy muy bonito muy muy bonito ellos de hecho ya no hay palanca de cambios en el centro sino que todas están en la columna de la dirección sin importar si es un motor híbrido o si es un motor a combustión miren se las muestro acá en esta versión eléctrica si ven el frente que es muy parecido de hecho no parece la versión a combustión no parece que fuera a combustión y miren el interior muy muy bonito ahí está el selector de los cambios tanto para las versiones eléctricas como a combustión modos de manejo bueno en fin la verdad es un auto que se me parece mucho en todas sus motorizaciones bueno este es el stand de Hyundai aquí desde el auto show de los ángeles 2023 por aquí está una parte de la pista de pruebas muy bien y como siempre el stand de Toyota es uno de los más grandes en todos los auto shows ellos aquí tienen una gran primicia miren ahí se los voy a mostrar de entrada y es el totalmente nuevo Toyota Camry el Camry es ese sedan de gran tamaño que es muy exitoso aquí en Estados Unidos lamentablemente en nuestro país pues se dejó vender desde un par de generaciones anteriores este auto pues ahora cambió por completo miren el diseño wow muy muy bonito la marca japonesa pues está optando una nueva generación de luces en todos sus modelos y el Camry pues como pueden ver ahora cambió de hecho se me parece un poco al Prius en la parte delantera les voy a mostrar el interior miren que bonito esta es una primicia aquí en el auto show de los ángeles en el automobility LA el nuevo Camry que va a venir con motores híbridos por aquí hay otro vamos a mostrárselos acá blanco se ve muy muy bonito el famoso Camry aquí está el Corolla el Corolla que se vende en Estados Unidos tiene un corte mucho más deportivo es diferente al Corolla que conocemos en nuestro país de hecho ellos tienen la versión Sedan y tienen la versión hatchback que es este que están viendo acá miren el frente unas luces pues muy muy diferentes y el interior si es similar al Corolla que conocemos en nuestra región ahí está y allí hay otra novedad interesante que ellos también presentaron recientemente y es este auto miren el diseño del frente las luces y la parte de atrás ellos revivieron el Crown no sé si se acuerdan del Crown pues ahora es es un auto con un corte como decirlo liftback o algo así es un Sedan de gran tamaño crossover en fin es un auto muy 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 raro para nuestra percepción de autos pero que en mercados como el de Estados Unidos pues gusta muchísimo ahí está bien se lo voy a mostrar acá de lado este es el famoso Crown bueno vamos a seguir por aquí por el stand de Toyota a ver qué más encontramos vamos a ver si ellos tienen exhibido la nueva Land Cruiser que para nosotros es la Prado por aquí está un stand dedicado al Prius que ya tuve el privilegio y la fortuna de probar y de manejar de hecho el Prius está nominado al Workout of the Year 2024 miren el corte muy bonito también una carrocería tipo liftback el Prius pues es uno de los autos híbridos más exitosos de la historia y bueno ahora esta nueva generación pues cambia por completo y les muestro el interior qué tal les parece el Prius bueno por allá hay un auto que estuvo en exhibición en Bogotá si lo ven los que pudieron ir a Corfers en estos días aquí está el BZ4X es un crossover con corte pues muy diferente bueno este es el stand de Toyota vamos a ver qué hay por este lado seguir caminando a ver si me encuentro más novedades y efectivamente aquí está otra de ellas este ya es el Crown que acabamos de ver pero en su versión como crossover también lo develaron esta semana un auto con una figura no sé cómo llamarla es una tendencia de carrocerías crossovers muy diferente que no es muy común ni muy normal miren el espacio es una especie de station wagon o algo así este es el nuevo Crown como en una versión station wagon bueno así la veo yo por lo menos bueno aquí hay un espacio dedicado a las camionetas de Toyota esta fue una privicia de este año en Nueva York es una camioneta con un corte un SUV con un corte también distinto está la famosa Benza y aquí está el Corolla Cross que ha hecho el Corolla Cross ha sido un éxito a nivel mundial el Corolla Cross inicialmente se diseñó para los mercados emergentes como el latinoamericano pero también ya se vende en Estados Unidos y de hecho gusta muchísimo en nuestro país y aquí está pues la infaltable Rap 4 esta también fue una novedad hace un par de años se vende muy bien una camioneta familiar y bueno por aquí están todas las camionetas de Toyota lo que no veo aquí está la sección de autos deportivos la famosa Tundra su versión TR de Pro recuerden que Toyota anunció hace muy poco que la Tundra oficialmente se va a vender en el país ya llegaron las primeras unidades en su versión Limited pero bueno yo lo que estoy viendo acá es que no tienen exhibida la Land Cruiser 250 que para nosotros es la Prado ahí está la ahí está la la Tacoma que también tuvo un cambio también tuvo un red diseño de hecho miren a este no le están haciendo mucha exhibición porque es un prototipo de la Tacoma y esta que estamos viendo acá anteriormente esta es la Secoya que es la misma plataforma de la Tundra esta es la impresionante Secoya miren el interior ¿qué tal? bueno me voy un poco triste porque he esperado a ver la Land Cruiser 250 o la Prado aquí en el Auto Show de Nueva York efectivamente por lo menos por ahora no la he podido ver vamos a ver si más tarde me la encuentro en otro lado esta es la Forerunner TRD que también se vende muy bien acá en los Estados Unidos bueno ahí los dejo con el stand de Toyota ahora les voy a hacer un repaso por un stand que me encanta en los últimos Auto Shows o post pandemia Subaru la verdad es que la está rompiendo con sus stands y con sus exhibiciones aquí recrearon como si estuviéramos en un bosque impresionante ellos aquí tienen un lanzamiento muy importante ya se los voy a mostrar este es el Solz Terra que es una camioneta 100% eléctrica bueno la marca todavía no ha sido así en nuestro país la vamos a tener más adelante pero es un crossover muy muy bonito por ahí están todos los autos ya vamos a llegar a uno de los lanzamientos que tiene la marca aquí en el Salón de los Ángeles por ahí está la Ascent que en nuestro país se llama Evoltis este auto pues tuvo un failift recientemente pero miren el stand tan espectacular que tiene Subaru aquí en Los Ángeles miren están recreando un parque miren allá las camionetas como se ven wow no se ve espectacular es similar al que conocimos en el auto show de Nueva York pero bueno por aquí está una de las noticias o novedades más importantes de este evento en Estados Unidos y es la develación de la nueva generación de la Forester miren ahí está la totalmente nueva Forester a ver que les puedo decir de entrada tiene las líneas como más estilizadas el interior cambió por completo ahí le ponen un aviso que es como prototipo eso quiere decir que puede tener leves cambios o no está completamente finalizado pero digamos que las líneas de entrada siguen siendo cuadradas pero como mucho más suavizadas y eso se nota como en esta parte miren los hombros las luces el frente pues sí cambió por completo miren les voy a mostrar aquí rápidamente las otras generaciones anteriores miren la actual generación la que se vende actualmente si ven aquí están mostrando un auto en pruebas de choque y por acá hay una Forester en sus primeras generaciones voy a mostrarles la parte de atrás bueno es que este stand es espectacular no me encanta me encanta el stand de Subaru miren miren la parte de atrás de la Forester es la versión Sport muy bonita si se nota el cambio la verdad si es mucho más distinta a la actual Forester que conocemos que seguramente pues llegaría a nuestro país ya el próximo año miren ese stand esos son puros pantallas en LED el piso también es en LED se les va a mostrar aquí tuve el privilegio de verla aquí en exclusiva y mostrárselas a ustedes y nos acaban de hacer la develación mundial de la nueva Forester aquí en el auto show de Los Ángeles este color también es nuevo es un gris como plano muy bonito muy muy bonito y miren como se ve el stand allá mostrárselas acá en el interior miren proponen nuevas texturas la pantalla vertical que se han ido usando en los últimos modelos de Subaru bueno seguramente más adelante conoceremos más detalles de la Forester que tal que les parece el nuevo diseño de la Forester además con el piso en pantalla en LED parece que el auto estuviera flotando miren les muestro que va a salir y va a hacer un repaso final a los automóviles de Subaru aquí está el BRZ en fin Subaru pues es una marca muy querida aquí en Estados Unidos bueno y en todas partes en Colombia también tiene su fanática que está el Legacy es un sedan de gran tamaño con tracción all wheel drive recuerden que ellos se caracterizan por ofrecer en todos sus modelos la tracción simétrica all wheel drive miren aquí pasé a otro lugar del stand miren como recrean todo no 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 el stand es espectacular ahí está la oldback muchos de ustedes me preguntan por este auto de corte familiar y aventurero muy muy bonito y ahí está la XB pero esta es una versión o más aventurera la versión Sport el dato es que la XB que antes se llamaba XB ahora se llamaba Crosstrek la Crosstrek mientras nos acostumbramos a decirle Crosstrek para el 2024 está nominada también en los World Car Awards que les parece esta XB el color todo me encanta la verdad ahora el frente es mucho más estilizado que les parecen las luces bueno este es el stand de Subaru aquí en el Auto Show de Los Ángeles 2023 o el Automobility Los Ángeles 2023 bueno ahora llegué al stand de Chevrolet y aquí me encuentro con la espectacular Equinox 100% eléctrica bueno recuerden que Chevrolet viene promocionando su nueva generación de modelos 100% eléctricos en los diferentes auto shows durante todo este año y también con la nueva generación de baterías Ultium que tal el diseño de la Equinox eléctrica voy a dar un repaso por aquí rápido a los diferentes modelos este ya lo habíamos conocido también la Silverado eléctrica wow impresionante que auto tan espectacular miren les voy a dar una vuelta aquí rápida para que la vean oh impresionante yo voy a mostrarles el interior que tal el interior wow super super bien esta es la Silverado EB y por allí está la Blazer RS que también la marca prometió que la va a tener en nuestro país así que voy a hacer un repaso aquí rápido por la Blazer RS wow me gusta muchísimo el corte miren ese diseño en ese lugar oh la verdad se ve muy muy bien esto una cosa es verlo en video en fotos pero verla en vivo se ve muy 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 bien y haciendo un repaso rápido a otros modelos de Chevrolet que tiene exhibidos aquí en el Auto Show de Los Ángeles ahí está el Volt el Volt EUV que ya conocemos pero ya está toda la gama de pickups y de camionetas ellos acostumbran a recrear los motores bueno que les parece vamos a dar una vuelta por acá por las Silverado Z71 la Colorado bueno la Colorado que se vende acá en Estados Unidos es diferente a la Colorado que conocemos en Colombia es otra plataforma diferente y esta está impresionantemente espectacular de hecho es una camioneta mucho más grande que la Colorado que conocemos en nuestro país y se las muestro por el interior que tal esta es la ZR2 Bison o Bison Bison de Chevrolet el Camaro que no puede faltar en su versión cabrio bueno aquí está el Corvette es el Corvette de octava generación Corvette de octava generación con sus diferentes colores opciones muy bien y de este lado esta es otra primicia que conocimos este año digamos que no es lanzamiento aquí en el auto show de Los Ángeles pero esta es la nueva Towers esa camioneta familiar de tres filas de asientos que se puede configurar para siete u ocho pasajeros como pueden ver el diseño es mucho más agresivo mucho más llamativo se lo voy a mostrar de lado y de atrás me encanta ese diseño de rines miren el corte en la parte de atrás cambió muchísimo ahora se ve mucho más deportiva o sea sigue siendo un auto muy familiar pero ahora tiene un corte mucho más deportivo voy a mostrarles esta en otro color con otro diseño de rines diferente wow pero me encanta miren esto se volvió muy característico en la firma lumínica de los Chevrolet que tal les gustó el nuevo diseño de la Traverse la verdad en vivo se ve impresionante es posible que este auto pues una vez se termine la línea de producción de la actual Traverse pues la veamos en nuestro país ahora vamos a ver que tenemos por este lado está la Traverse de actual generación otros modelos esta es la famosa Suburban que es una Tajo pero más alargada de hecho miren aquí está al lado ahí está la Suburban Z71 y de este lado está la Tajo son autos fabricados sobre la misma plataforma pero la Suburban es más larga en Colombia la Tajo pues tiene una muy buena aceptación bueno este es el stand de Chevrolet aquí en el Auto Show de Los Ángeles voy a terminar con un auto que yo lo he visto mucho aquí en las calles en Estados Unidos está la Blazer RS que conocemos en nuestro país y voy a terminar un repaso aquí por este auto que yo lo veo mucho en las calles esta es la Trailblazer esta es una de Suburban mucho más pequeña pero es muy popular en las calles la verdad no sé si la marca del Corbatin tenga planeado llevarlo a nuestro país pero bueno muy muy bonito miren el interior nueva generación de interiores de Chevrolet que les parece bueno ahí hicimos un repaso rápido al stand de Chevrolet aquí en el Auto Show de Los Ángeles y de los Ángeles de los Ángeles Gracias por ver el video